Hola, hoy día estamos inaugurando este espacio cibernético para poder estar más cerca de ustedes y contarles lo que estoy haciendo. Estoy en Washington DC, estoy en este recorrido maratónico que les he venido contando, estoy haciendo en Estados Unidos. Esto no es venir y hablar bonito como les decía o un par de fotos, sino se trata de un compromiso bastante serio que hemos asumido y que queremos cumplir a cabalidad. Por eso estamos proponiendo aquí una ofensiva, le he llamado ofensiva PECS, ofensiva de peruanos en el extranjero. Tenemos que informar y mediatizar este tema, no solo a los 130 congresistas, sino a los 28 millones de peruanos. Antes de venir, para confirmar también que esto no son palabras, que no es discurso, antes de venir he presentado estos dos proyectos de ley. El 853, que tiene por objetivo es la ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 90? Dice que los congresistas son 130. Vamos a tener que cambiar esto y decir, según mi propuesta, que ya no van a ser 130, van a ser 134. El otro proyecto de ley, el 854, este crea el distrito electoral peruanos en el extranjero. Esta es una modificación a la ley orgánica de elecciones. Vamos a pasar de los 26 a los 27 distritos electorales y uno de los distritos electorales corresponde a los peruanos residentes en el extranjero. Con ellos ya he estado en New York, en New Jersey y ahora en Washington, exponiendo esta necesidad y este derecho que tienen de poder tener un distrito electoral en el Perú. Pero para ello necesitamos que la ofensiva, así como yo voy a hacer mi trabajo en mi campo, necesitamos que ustedes, que conocen cuáles son sus necesidades, cómo funcionan las cosas de los peruanos en el extranjero, también hagan su ofensiva, también armen su plan de trabajo. Para ello les voy a pedir tres cosas, nada más. Su preparación ofensiva va a consistir, primero en la designación de una comitiva. Esta comitiva va a consistir entre 5 a 10 representantes. La preparación de una agenda de proyectos PECS. ¿Por qué queremos crear la representación o los escaños de los peruanos que residen en el extranjero? ¿Pero por qué? ¿Por qué le tenemos que decir a los 28 millones de peruanos por qué? Por las remesas, porque necesitamos participación, defensa legal. Esta agenda, recomendación mía, que sea no más de 5 puntos. Mejor 5 puntos claros y sencillos que todo el mundo entienda. Ahora, necesitamos que sean 3, por ejemplo, los que vayan a sentarse el día de mañana con Raúl Vargas y que puedan comunicar estos 5 temas. Un medio de comunicación te dice, tienes 8 minutos y en 8 minutos no vas a poder tratar ni van a hablar los 10. Entonces, ¿quiénes van a ser los bonceros? Cuando tengamos esta comitiva de los representantes en el extranjero que van a ir al Perú, obviamente nos vamos a reunir con el presidente de esta comisión de Relaciones Exteriores y con el presidente de la Comisión de Constitución. Luego, vamos a tener que hacer una reunión con cada una de las bancadas. Con el vocero de Gana Perú, yo voy a hablar con el grupo parlamentario fujimorista, con el vocero de Solidaridad Nacional, de Alianza Parlamentaria, de Alianza por el Gran Cambio. Luego, vamos a ir a hablar con el presidente del Congreso y vamos a comprometerlo. ¿Por qué? Recuerden que el presidente del Congreso, él no puede manipular ni puede decir tu bata de esta manera y tu bata de esta otra, no. Pero él sí pone el tema en agenda. El día jueves, luego de hablar con el presidente del Congreso, vamos a hacer que se suba, la comitiva suba a lo que se más se anime y todos los congresistas saluden a los peronos que se encuentran en el extranjero que están trabajando este proyecto de ley. Vamos a ir a hablar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el presidente, con el doctor Hugo Sivina, también para que le expliquemos por qué la necesidad y desarrollar los cinco puntos. Luego, como les decía, ir a los medios de comunicación va a ser fundamental. Y vamos a hacer una conferencia de prensa en el Congreso de la República, en la Sala Mómez. Mientras todos nos pongamos en la roja y blanca, va a ser mejor y vamos a lograr este objetivo. No es fácil, es bastante complicado. Con paciencia, con firmeza, vamos a lograr este objetivo y este sueño postergado por muchos años. Teniendo el Capitolio detrás, les comunico esta gran tarea que vengo realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!